El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís colocó la primera piedra de la empresa Feiza, flejes y embalajes industriales que se instalará en el Parque Industrial Mieleras. Jesús Emilio Sánchez Lira, gerente de la empresa, dio a conocer detalles de la inversión. Fabricar película industrial, película de grado alimenticio, así como también una fábrica para elaborar bomb, poliburbuja y también extender nuestra ya fábrica de esquineros de cartón y de centros de cartón. Nuestro objetivo para el primer año de operaciones es producir alrededor de 500 toneladas por año, teniendo como objetivo llegar a las mil toneladas producidas por año. En cuanto a nuestra fuerza laboral, estamos hablando de generar 120 empleos directos y más de 200 empleos indirectos. Esto nos llevaría a realizar una inversión total de 140 millones de pesos. Este proyecto se realizará gracias a la confianza que nos ha brindado nuestro señor gobernador, ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. Por su parte, el mandatario estatal refendió el compromiso para generar más empleos en esta región. Reafirmar mi compromiso con la comarca lagunera de seguir generando los empleos que requiere, pero además de seguir impulsando la competitividad que requiere la comarca para que al final lleguemos a la meta de cualquier gobierno, que es empleos mejores pagados. Ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio, dijo que Coahuila está listo para enfrentar cualquier escenario. Y hoy Coahuila está listo para enfrentar los nuevos retos que demanda la tendencia mundial. Vemos con atención la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Estamos listos para enfrentar cualquier decisión que se tome. Como gobierno del Estado, no permitiremos que se nos vaya un solo empleo. Estaremos del lado de quienes han confiado en Coahuila por muchos años y que hoy ven, sin lugar a dudas, a Coahuila como el mejor destino para invertir. Estamos en un Estado económicamente fuerte, en un Estado que no se ha doblado ante la adversidad. La empresa especializada en la fabricación de materiales para empaque y embalaje se construirá en una superficie de mil metros cuadrados, será inaugurada en mayo del siguiente año. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.